Muy buenas Caracolillos, vamos a ver el pueblo hundido, me llama mucho la curiosidad este vídeo de viejo Padilla, muy interesante. Y antes de nada, bienvenidos a Caracolillos, yo soy gallego, eres en eco, y esperamos que disfrutéis del vídeo. El habitiente guerrero Tamaulipas, en la actualidad, en 1970 todo un pueblo quedó bajo el agua. Un pueblo aquí, cuando hacen presas, y que pasan algunos cuando hacen presas. Pero cuando el nivel de la presa baja, se ven los tejeditos, ¿no? Se puede apreciar lo que queda de él. El nombre de este maravilloso lugar es... Viejo Padilla, ¿no? San Antonio de Padilla. Así se llamaba, San Antonio de Padilla. ¡Ostras! ¡Eh! ¡Hala, qué leóntero! ¡Qué bonito, eh! La construcción, tío. ¡Ostras! No son cazas normales, eh. No, 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 no. Tía, qué maravilla, eh. Y aún se conserva, eh. Quintas haya más debajo todavía, eh. Imaginemos que... A ver si se halla algo aquí. Qué preciosidad, ¿no? Mira, mira. Y yo me pregunto, porque han hecho crear una presa, ¿no? dentro de una presa, dicho, ¿no? Imagino que sí. Yo te he dicho que en las presas suele pasar. A veces cuando trazan construir una presa, pues lo que es el valle ya, claro, ya. Sacrifica un pueblo pequeño y... Ya, 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 sí. Aquí tenemos uno cerca de Jaca. Sí, sí, sí. Que cuando baja el nivel ves la torre de la iglesia. Sí, sí. Y los tejados. Pero la arquitectura me llamó mucho la atención. Es precioso, de piedra. Pero eso está tan bien conservado. Qué espectáculo de lugar, tío. Son ruinas, sí. Ruinas. Pero ruinas elegantes, tío. Como crece, eh, la... las plantas por ahí encima. La naturaleza. Nosotros somos los típicos que nos dan una barca y estamos dentro, echando un vistazo. No hace falta. Está ahí. Por ahí se podría entrar por allí. Sí, lo que no sé es si esta es la orilla del embalse o si es como un islote. Ah, también puede ser un islote. También es cierto. Es cierto también. La villa de San Antonio de Padilla fue fundada en el año 1749. por el primer gobernador de la provincia de Nuevo Santander. José de Escandón, quien le dio este nombre. En honor a San Antonio de Padúa y a María Padilla, esposa del virrey, Juan Francisco de Güemes, primer conde de Revilla, Guijedo. En el año 1750, debido a la construcción de la presa Vicente Guerrero, los habitantes de la villa fueron trasladados a un nuevo lugar, al que llamaron Nuevo Padilla. Del viejo Padilla ya solo queda la iglesia y la escuela. Vale, se ha hundido todo. Mira, qué preciosidad, tío. Qué elegante, tío. Pero había más, pero se ha hundido. Sí, sí, sí. A ver, es normal. El agua se va comiendo los materiales. Sí, sí, pero qué maravilla, tío. ¿Visto que había personas ahí? Sí, sí, sí. Sí, mira, con barca. Se podrá visitar entonces, ¿no? Sí, me acercarán. Me gusta mucho que se ven por ahí también, ¿eh? Sí. Se ven como muros, escaleras, como si fueran aflapado. Sí. A ver si pongo otra vez la vista aérea. A verlo bien. A mí estas cosas me chiflan, me chiflan un montón, tío. A ver si pongo otra vez la vista. acaso buena presa también, se ve grande las aguas de la presa no solo borraron un pueblo con 221 años de antigüedad poco a poco va desapareciendo el lugar donde en julio de 1824 fuera fusilado, velado y sepultado el primer emperador de méxico, Agustín de Iturbide y esta es su historia Agustín de Iturbide nació el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid actualmente Morelia en 1800 se integró en el servicio militar y en octubre de 1810 durante la toma de Valladolid se negó a colaborar en el movimiento independentista del cura Miguel Hidalgo Costín, ante el avance de los insurgentes decide huir a la ciudad de méxico, en 1820 Iturbide es convocado por el virrey Apodaca para combatir a Vicente Guerrero pero en febrero de 1821 Iturbide Guerrero firma en el plan de iguala donde se acordaba buscar la independencia de méxico para implementar una monarquía constitucional y defender la religión católica, luego firmó los tratados de Córdoba donde se proclamó el nacimiento del imperio mexicano, el 18 de mayo de 1822 Iturbide fue proclamado primer emperador de méxico con el nombre de Agustín primero pero en diciembre de 1822 Antonio López de Santana proclamó el plan de Veracruz provocando que los antiguos insurgentes e inconformes con el régimen imperial se levantarán en armas, en marzo de 1823 Iturbide decide renunciar a su cargo y se exilia en Europa, durante su ausencia el congreso mexicano lo declaró traidor y enemigo público del estado, Iturbide sin conocer esta resolución regresa a méxico en julio de 1824 para advertir al gobierno sobre una conspiración para reconquistar méxico, al desembarcar en el puerto de Soto en la Marina Tamaulipas se le informó sobre el decreto en su contra, aún así Iturbide decide al congreso del estado ubicado en la villa de Padilla donde al llegar es arrestado, después de varias sesiones extraordinarias para decidir el futuro de Iturbide el 19 de julio el congreso decide la sentencia se le informa a Iturbide que se haya ejecutado tres horas más tarde mediante fusilamiento, minutos antes de las 6 de la tarde y Iturbide es conducido al sitio de la revolución, al llegar al lugar entrega al sacerdote que lo acompañaba el reloj y el rosario que portaba para luego repartir unas monedas de oro entre los soldados que iban a fusilarlo al marcar el reloj a las 6 en punto el comandante da la orden del fuego los pobladores cargaron el cuerpo sin vida de quien fuera consumador de la lucha de independencia y quien nos dejara grandes tesoros como lo son el escudo nacional y la bandera, ostras ¿Qué pena? Iturbide fue velado y sepultado en la iglesia del pueblo de San Antonio de Padilla y volvió para avisar es que había una conspiración si, si, si y su cuerpo permaneció sepultado 14 años hasta 1838 lo que queda ya, eh oye, buena recomendación esta, eh, la que habéis hecho, la verdad sí, el vídeo sí, el vídeo muy buena recomendación yo pensaba que solo íbamos a ver yo también lo otro y el giro del vídeo sí, así dejó un valor, un valor brutal está muy bien hecho muy bien, muy bien, sí sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí, sí totalmente 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 bueno, bueno, familia esperemos que os haya gustado mucho cualquier información que podáis aportar aparte de lo que ya hemos visto en los comentarios en los comentarios por favor así que nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo familia a cuidarse mucho un abrazo muy grande chau chau